¿Qué pasa mi gente Latina? Aquí es su compañero I.V. Pro Lee y Viano Roscoe. Listos para el próximo semana para Silent Stage con Peter Potter. Todas las personas que estén aquí en Miami, en Florida, en Nueva York. Todas las personas de Sudamérica, Centroamérica que quieran estar en este increíble show. Blackstone Labs estará presente con P.J. Brown. Estaremos a actrices como Nika, Blackstone, Akin Williams, Harold Ramirez. Y bueno, una gran variedad de muestras de camisetas que vamos a estar regalando. No se lo pueden perder el próximo sábado, el 14 de Julio, en Florida, con Peter Potter, Southern States.